Merecedor de alabanza, mire. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza, mire. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. El día lleno de alabro, el alma se me entristece, el don Señor y la manza, él no puede estar presente, tu sacrificio sangriante, no puedo pasar por ahí, si creces que digo tanto, aunque te digan, que estoy aquí. Mi chico cambiador, mi corazón te agradece, pagaste por mi pecado, aun siendo inocente, mi sacrificio tan grande, no puedo pasar por ahí, si creces que digo tanto, aunque te digan, que estoy aquí. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, Merecedor de alabanza, que entiendo yo que te canto, Merecedor de alabanza, que no me sirve, Merecedor de alabanza, que no me sirve, Merecedor de alabanza, él no puede estar presente, tu sacrificio tan grande, no puedo pasar por ahí, si creces que digo tanto, aunque te digan, que estoy aquí. Merecedor de alabanza, que estoy aquí. De alabanza, que no me sirve, que estoy aquí. Merecedor de alabanza, que no te digan, que estoy aquí. Santo, 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 santo Santo Santo, 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 santo